Bueno, chiquita voy a tratar de poner la mejor voz que tengo ¡Ay! ¡Canta chaqueña! ¿Vas a subir alguno con nosotros? No, no, por favor Hola, saluden ¿Estás reñido de que a ver quién baile con quién? Son dos, dos contra cuatro Hagan una ronda ¿Está frío esto? No, ahora está re frío Ay, Dios Sí, es mucho rechimazo ¿Alguno? ¿Alguno? Del caniche estoy, ¿este qué le pasó? Sí, sí, sí ¿Lo usan aquí? ¿Alguno? Sí, sí, sí Sí, vamos, rato Me tocó el brazo y me dijo que sí A ver ¿Está más estés ante el canto? ¿Cómo es esto? Cállate, si te encanta Si te encanta Ah, ya están abiertos Hola ¿Qué tal? ¿Ponemos voz de FEMI? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, chicos, vamos a bajar las pizzas Vamos, vamos Eh, ¿cómo es la cosa? ¡Hola! Hola, sí Vamos a empezar con el Ave María ¡Hola! Para entrar en clima Sí Bueno Señor director, cuando quiera ¿Qué hacemos? Falta la voz otra Las muchachas de hoy en día Viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle Se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo Que siempre las enamora De la popular poesía Están de cautivadora Si no tienes bandan No te van a mirar Ninguno de los muchachos De la avenida central Si no tienes bandan Si no tienes bandan Si no tienes bandan No te van a mirar Ninguno de los muchachos De la avenida central ¡Ay, me gusta la mina rural! ¡Ay, me gusta la mina rural! ¡Sí, sabemos que sí! ¡Ay, me gusta la mina rural! ¡Ay, me gusta la mina rural! ¡Ay, me gusta la mina rural! Si no tienes bandan No te van a mirar Ninguno de los muchachos, de la avenida se trae ¡Arriba la palma! ¡Vamos! ¡Weh! 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 ¡Vamos! ¡La 21! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú sabes que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos por ahí! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Bamba! Todas muchachitas leñando el bamba Pisco de moda que voy a pegar En las cinco viejas no saben bailar En las semisuales siempre no me van a bailar en Bambana Meñar en Bambana, bailar en Bambana, meñar en Bambana, meñar en Bambana Hay algunas se ponen bravas, si nadie las piropea Hay algunas muy arregladas, si nadie las piropea El hombre busca mujeres y no le importa cómo se vea El hombre busca mujeres, aunque sea el hermano que le tira fea Si no tiene Bambana, tu beso te van a mirar Ninguno de los muchachos de la avenida central Si no tiene Bambana, tu beso te van a mirar Ninguno de los muchachos de la avenida central Sigue, 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 sigue ¡Dale! ¡Dale! ¡Miren que rico que se pone! ¡La avenida! Y esta es la parte del perreo, oye Esa parte del perreo Ven, 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 ven ¡Vamos, chicas, a bailar! ¡Vamos, chicas, a bailar! ¡Ay, Bambana! Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Tontas el Bambana ¡Mujeres! ¡Bambana! ¡Pam, Bambana! Todo muchachito Me tronto y mamá Risco de mola que vino a pegar En la discoteca Lo sabe bailar ¡Por las emisoras Siempre no me van a bailar el Bambana A bailar el Bambana A bailar el Bambana A bailar el Bambana Mira que se piensa 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 Si mamá no te quiere mami ¡Sin mamá! ¡Sin mamá! ¡Sin mamá! ¡Sin mamá! Si mamá no te tiro Ven Si ti no tiene Bambana No te voy a mirar Si papá no te quiere, nena Andame chiquita, fuerte Si papá los piropos no te llegan Si papá no Si pudiera bajar tu estrella de cielo Dale su pensado tus pensados Porque te quiero a ti Y yo ya lo sé Si tuviera el áfragio de un sentimiento Sería un venero y trae su pensado De tu pensamiento De tus pensamientos Y yo ya lo sé Si te quiero Cuando me enamoro A veces me suspiro Cuando me enamoro Cuando me los ves Pero me enamoro Pero tiene el tiempo Me tiene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis naciones Si en tus sueños No sigues dormida Es verdadero Ahí No es un sueño No es un sueño Y me alegro Que a veces se al final Lo encuentro en su momento Vamos todos Vamos todos Y cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos desespero Me enamoro Se retiene el tiempo Me tiene el alma al cuerpo Sonrío Dice Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos desespero Me enamoro Se retiene el tiempo Me tiene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Oh, 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 oh Oh, oh Solamente para todo el país Ya veis uno ¿Qué nos está pasando? ¿Vino? Bien Hasta el caniche está bailando Parece un caniche En serio No puedo dejar de mirarle Es verdad Se me impresiona El primero de acá El Bobby Sonrió recién Te juro que por ahí Estoy cantando Y entras a pispiar Este año no hay No hay perro Nada Un loro Ah, hay un loro La semana pasada Para una prueba Solo hablar Tenían que hacer Hola Hola Se cortó Micrófono Hola Nos dejaron sin música Entonces a comer Hola Ahí está Ahí está Ahí volvimos Volvimos El retorno Bueno, ¿qué? Vamos, tenemos Otro tema más ¿Quiere que cantar? ¿Tiene que cantar? Este es para los tramposos Y las tramposas Traicionera Vamos Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida Que me abriste Yo vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Oye, traicionera Oye, traicionera Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tú eres una alegría Que hay en mi vida Camino a la noche Y no encuentro Traicionera Traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera De bailar Se acabó de casar Se acabó de casar Te está tirando en vano ¿Eh? Me quedé No, tú sabes Veníamos hablando En el auto Para acá en camino Y veníamos hablando De cosas que nada que ven No, no, no Fue un poco de onda Porque Se acabó de casar Se acabó de casar Me quedó la pisa En la nariz Te digo Yo por eso te digo No, lo que pasa Es que para colgo Ahí viene la parte Donde nosotros Le mentimos Nosotros Estuvimos comiendo Afuera también